El consumo de alcohol, tabaco y cannabis en España se ha reducido durante la pandemia del coronavirus. Lo ha hecho en todos los grupos de edad, pero especialmente en los menores de 25 años, aunque ha aumentado el consumo de hipnosedantes sin receta. Un aumento del consumo de hipnosedantes sin receta, así como de las horas dedicadas, como hemos visto también, al uso de internet, por diversión, mientras que el juego online se mantiene prácticamente sin cambio. Estos son los datos revelados por una encuesta realizada por el Ministerio de Sanidad y el Plan Nacional sobre Drogas con el fin de conocer el impacto que ha tenido la pandemia en el consumo de drogas y adicciones. En la misma se ha preguntado por teléfono durante los meses de noviembre y diciembre a unas 9.000 personas. Como sustancia más popular en España se encuentran las bebidas alcohólicas, aunque su consumo ha disminuido en todos los grupos de edad, sobre todo entre los más jóvenes, un hecho que ha guardado relación con el cierre de la hostelería durante buena parte de la pandemia. El relato que los medios de comunicación presentaron a veces al principio de la pandemia era como que la gente acaparaba bebidas alcohólicas en el supermercado, pero teníamos cerrados todo el canal de restauración y hostelería. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que es posible cambiar hábitos y tendencias adictivas e informado de que el Gobierno va a explorar todas las vías, una vez finalizada la pandemia, para seguir reduciendo las tendencias adictivas. De hecho, Darias ha adelantado que en los próximos días va a comenzar a realizarse el trámite de información pública para el desarrollo de la futura ley de alcohol en menores. Este trámite ya se hizo en el año 2018, si bien Darias ha destacado la importancia de volverla a realizar por el tiempo transcurrido y por la crisis sanitaria generada por el coronavirus. Gracias. 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 Gracias.